Buenos días, nos encontramos con Eric Guasso, director del Instituto de la Juventud para el Municipio de Colima. Eric, si nos puedes platicar sobre las actividades que han tenido a lo largo de este año y cómo les ha ido. Hola, pues primeramente muy buenos días. La verdad, bien contento de que estés aquí y que podamos, que puedas ser un canal pues de mayor difusión y reconocimiento de este instituto. Pues la verdad que en lo que hemos trabajado nos ha ido muy bien. De primera mano te comento que a grandes rasgos estamos trabajando pues tres ejes con las juventudes. Uno de ellos pues son el emprendimiento, otro el deporte y las artes o la cultura y otro de ellos es la salud. La salud de manera integral, no nada más pues lo que es cuestiones físicas, también nutricionales, psicológicas. Es algo que ha venido mucho a flote pues actualmente por temas de pandemia, temas académicos y demás. Entonces pues nos ha ido muy bien. Hemos tratado de ser un tanto disruptivos con nuestras actividades. Siempre meramente atendiendo pues a las instrucciones y compromisos de nuestra presidenta porque pues bien sabemos que hay muchas necesidades que tienen los jóvenes y todas las acciones que hemos hecho hemos tratado de darles herramientas a los jóvenes. Que no sea nada más alguna actividad, una acción que se quede en algo pues meramente a lo mejor de esparcimiento, sino que siempre les deje algo, ¿no? Que les dote a los chicos alguna herramienta, algún conocimiento, algo que puedan llevar en su vida práctica. Hemos tenido talleres de diferentes índoles. Algunos de ellos han sido pues sí, de información psicológica, temas de actualidad, pero también algunos talleres más creativos, vaya. Como por ejemplo un taller de DJ que hemos estado ofreciendo. Se han acercado muchos chicos pues muy curiosos con esta actividad. Muchos que no saben vaya nada de qué trata esto y muchos otros que ya tienen algunas nociones, pero pues lo van tomando para su vida diaria. Tuvimos una experiencia bien padre con una chica que entró a este taller y la verdad es que pues ya empezó a tomar casi casi lo que es el ser pues DJ como su profesión, ¿no? Es algo que nos dio mucho gusto. En esta última edición tuvimos un chico bien joven de 12 años que también fue el más aplicado y ya se enseñó a este arte de mezclar música. Entonces hemos tratado de apostar por cosas que llamen la atención de las juventudes, que como les digo, les den herramientas y pues que nos generen una proximidad para realmente poder tener un Colima más humano y cercano. He visto que han tenido actividades cada semana, ¿no? Sí, cada semana. La verdad es que yo por eso los invitaría a que sigan nuestras redes sociales. Estamos como Instituto de la Juventud Colima. Las actividades son diversas. Vamos a también dentro de... La semana pasada estuvimos visitando algunas escuelas, mismo que nos permitió algunas colonias. Estuvimos en el Ayuntamiento Móvil que nos permite el acercamiento con jóvenes y el poderlos invitar a nuestras actividades. Vamos a iniciar un voluntariado juvenil en el cual queremos que se incluyan más juventudes de todo el municipio. En lo que es el voluntariado, pues bueno, también tratamos de que, además de que se incluyan, pues llevar beneficios de manera directa, ¿no? Bueno, hace poco, la primera acción que tuvimos acerca de esto fue una colecta de alimento para mascotas que fue donado directamente, pues, para una asociación civil. Y es una manera padre de involucrarse y de manera directa, pues, ver el beneficio del trabajo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Sin duda, interesante hacer un ejército de voluntarios porque a veces hace falta... Hay muchas ganas, pero falta combinar, ¿no? Exactamente. O meramente conjuntar esfuerzos, ¿no? Porque hay muchos chicos, muchos grupos de jóvenes que quieren hacer cosas y está muy bien. No somos la excepción, pero sin duda es de mucha ayuda el ponernos de acuerdo, el tener una sinergia, pues, en lo que queremos hacer. Y, pues, está más que claro que las juventudes somos el presente. Es algo que se dice mucho, pero, pues, la verdad es que a veces se deja de lado y no debemos de dejar de recordar que nosotros somos, pues, factores de cambio y es una de las banderas del Instituto de la Juventud. Es por eso que me da mucho gusto tener esta entrevista para poderle más, dar más difusión a lo que hacemos aquí, lo que, las intenciones que tenemos y cómo es que trabajamos, ¿no? Realmente necesitamos de la participación de todos los jóvenes porque, pues, el Instituto es muy amplio. Ahora sí que nos metemos a casi todas las temáticas, lo que es, como les digo, arte, cultura, deporte, lo político, o sea, que los jóvenes se comiencen a interactuar con todo este tipo de cuestiones, pues, es la finalidad, ¿no? Incluirlos en la sociedad. ¿Qué es lo que viene? Pues, mira, ahorita tenemos en puerta ya el mes de la juventud, en donde, pues, vamos a, ahora sí que a llenar de actividades de todo tipo. Por lo que sí les voy a pedir nuevamente que se metan, nos busquen en las redes sociales. Vamos a tratar de ofrecer un mes muy activo porque, pues, también en el verano se vienen las vacaciones, ¿no? Entonces, vamos a ofrecer ahí algunos cursos muy buenos. Ahorita tenemos en transcurso el curso Taller de Fotografía. Es un taller en el que ahorita nos estamos enfocando en lo que es el retrato, ¿no? Fotografías tipo retrato. Se tiene muy buena respuesta en él. Si a alguien le interesaría, pues, aún habría manera de que pudiera incluirse. Pero, pues, nos espera ahora sí que un mes muy movido. Si les interesa algún tema de emprendimiento, también les voy a pedir que estén bien atentos. Hemos tenido colaboraciones en las que les podemos dar la oportunidad a jóvenes que puedan ofrecer sus productos, que los puedan difundir y llegar a más gente, ¿no? Además de las actividades artísticas y culturales que también, si hay alguien, algún joven que tenga algún proyecto, alguien que nos esté viendo, que conozca a alguien, que le guste, pues, ya sea la música o meramente algo enfocado al arte, se pueda acercar con nosotros y, sin ninguna duda, nosotros podamos ser un canal de mayor difusión o una plataforma para ellos. Están abiertos a la juventud. Así es. Este instituto es de ustedes y para ustedes. Insisto, tal cual como nuestra presidenta Margarita Moreno siempre nos lo ha pedido, que estemos ahí, pues, cercanos y atentos con las juventudes. Entonces, es bien padre tener el acompañamiento de ella, porque, pues, ahora sí que todas las actividades que tenemos siempre está ahí presente con nosotros. Eric, mensaje final. Pues, el mensaje final es, ahora sí que les comento, agradecerles por vernos, que nos sigan, nos conozcan, en el Instituto de la Juventud. Es un instituto bien creativo que siempre está buscando cómo innovar y cómo de verdad impactar en las juventudes y cómo llevarlos a que trabajen o hacer algo realidad, ¿no? Entonces, yo los invito a que, pues, se vengan acá con nosotros. Igual si tienen alguna duda o traen algún proyecto, somos ahora sí que el canal ideal, ¿no? Y, pues, con eso yo los cerraría y les agradezco mucho el tiempo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.